Buenas tardes, bien, ya hace unos años, hace nueve años exactamente, nosotros terminamos de la restauración y la conservación del Templo de Santa Rosa de Lima, de aquí, y construimos la cúpula semisférica con un cupulino y una cruz entrebolada. Esa estructura fue realizada en base a una fotografía antigua que existía y se ha tomado con las proporciones que tenía, justamente el constructor estaba posando en una de las arcadas de la cúpula y de ahí hemos podido tomar la escala referencial en cuanto a ancho y alto para tener la forma y la idoneidad de poder realizarla nuevamente con las medidas aproximadas, que es decir, puedo haber tenido algunos centímetros de diferencia, pero son muy pocos, es decir, la escala se mantuvo. En cuanto a aquí, la sociedad italiana es una estructura muy sólida, una estructura que se ha conservado después de 100 años muy bien, tiene algunos deterioros, por supuesto, lógicos, del transcurso de los años, son 100 años que se le ha hecho muy poca conservación, entonces resta decir que, bueno, sumado a los años, tiene sus problemas físicos, pero no físicos en la parte estructural, sino en la parte estética. Ustedes ven el traspaso que solamente con un hidrolavado y un sellamiento de poros, cómo está cambiando la fachada. La conservación de los monumentos históricos como este y algunas otras casas que son de tipo colonial, que le decimos nosotros, o casas viejas. Las casas viejas de hoy van a ser los edificios de monumento histórico dentro de 50 o 100 años. Entonces, hay que tener una idea de cómo preservar estas estructuras, estos edificios, para que nuestras generaciones futuras puedan tener testimonio de la arquitectura del lugar. Esto tiene un gran valor arquitectónico, ¿no?, por cómo eran las construcciones y se permite, no solamente para aquellos que estudian alguna rama relacionada, sino para todos, el hecho de poder ir viendo los distintos movimientos, las distintas tendencias de acuerdo a las décadas, de acuerdo a los años, a los periodos, a las modas. Es testimonio fiel del transcurso de la historia de un pueblo. La construcción es igual. Si usted quiere saber el testimonio arquitectónico de un lugar, vaya al cementerio. Y en el cementerio van a ver todas las formas estéticas, desde el comienzo de la fundación del pueblo hasta las últimas corrientes arquitectónicas. Entonces, ustedes van a ver la diferenciación, inclusive, de los estilos y del uso de los materiales. En este caso, tenemos esta fachada que está hecha con una técnica italiana que se llama estuco marmorino de terminación. Tiene cinco bases, esta estructura. Primero, el matón, el ladrillo común, luego viene una capa de cochopesto. Esa capa de cochopesto tiene de cuatro a cinco centímetros. Por eso, a veces, uno dice, oh, es puro revoque, o se la levantaron sin tenerla aplomada. No, no, no es así. Eso, esa cantidad de estructura que se le pone física, es para que el ladrillo traccione sin quebrar la capa de estructura visual, que es decir, sin romper la parte estética. Van a ver que acá, a mayor cantidad de cemento, que es decir, la mezcla es más plástica, más se raja. Y luego de esto que se llama cochopesto, va dos capas de revoque a la cal, y luego va el revoque marmorino, que es solamente polvo de mármol, cal chespenta, que debe ser cal viva hidratada, y se le puede agregar arena, como en este caso, porque si tenemos referenciales de la técnica italiana veramente propia, sería solamente piedra distria y cal. En este caso, como no hay piedra distria acá, se utiliza arena del Paraná, arena lavada. En este caso, vamos a ver la terminación que tiene un empeinado, se llama. Ese empeinado es para dar como si fuera la textura de la piedra. Por eso, estos edificios, muchas veces en las partes superiores o en la parte del sur, guardan mucha cantidad de elementos orgánicos, como el musgo. ¿Por qué? La formación eólica, por medio del viento y la humedad y el rocío, hace que la estructura visual, en este caso el marmorino, se vaya carcomiendo. En ese lugar donde se carcome, se deposita la tierra. Luego, con el rocío, ahí moja esa tierra y ahí es donde nace el musgo. Todo lo que es capa verdosa es muy fácil de sacar. Lo más problemático para una construcción es cuando hay una formación negruzca. Esto es carbonato de calcio. Está producida por el agua, que está ácida, y los cristales de la cal. Se forma carbonato de calcio y esa conformación negra vendría a ser yeso. Por eso que no es fácil de sacarlo. Hay que cepillarlo, hay que sacarlo con una determinada cantidad de ácido muriático, pero hay que irlo regulando, que tiene mucho cuidado en contacto de los ojos, los vapores, etc. Hay que hacerlo controlado. Nunca se debe mojar, por ejemplo, esto para los albañiles que me están mirando, nunca se debe mojar una pared en seco con el ácido muriático, porque eso va a ser una formación de gases que son muy problemáticos por la formación de la mucosa y los pulmones. Hace que se irrite y se hagan llagas dentro de las vías respiratorias. Mojen primero toda la superficie. Yo sé que es más lento, pero es más seguro. Se moja primero, después se le pasa el ácido muriático, después se le pasa el cepillo de alambre o el cepillo de cerda, la intervención que tenga, pero primero siempre tienen que mojar. Después, igualmente, cuando la capa es averdosa, se saca con sulfato de cobre. Van a ver ustedes que hay unas partes verdosas que han quedado. Eso porque primero se lava en tres formas distintas. Quiere decir, primero se hace que la superficie tome contacto con una sustancia acuosa. Se humedece. Se saca primero lo verde. Quiere decir, se saca primero con sulfato de cobre. Se pule eso manual o con hidrolavadora. Se enjuaga con agua clorada y después con agua común. Y después recién viene el ácido sulfúrico. Fíjense en ustedes cómo es la forma de trabajo. Carlos, por último, preguntarle cuánto tiempo más van a tener aquí de trabajo para la total restauración, al menos de la fachada de nuestra sociedad italiana. Esto está estipulado, terminó alrededor de 10, 15 días más. Va a ser terminado con una capa pictórica, que es de acorde a la estructura visual que es Ardeco. Así que, bueno, con eso terminaríamos. Sí, tiene un color arena. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo la parte limpia que está ahora sí va a quedar? Pero hemos hablado con el arquitecto que vamos a dejar superficies originales para que haya testimonio de la mano de obra de nuestros antepasados, que fue muy buena y sigue estando, porque sí, después de 100 años está, porque ha sido muy buena la mano de obra.